Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Largo caminar por el desierto bajo el sol, no podemos avanzar sin la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Mi oración se dirige a ti, Señor, el día de tu favor. Que me escuche tu gran bondad, que tu fidelidad me ayude. Tengan todos buenas tardes. Buenas tardes, Padre. Con mucho gozo en el Señor, vamos a celebrar esta Santa Misa de este miércoles de la Semana Cuarta de la Cuaresma. Tengan la bondad y se sientan, por favor, para que escuchen la propuesta e intención de esta Santa Misa. Una sesión de gracias por la salud y recuperación de Carolina Isabel Díaz Leal, de su operación. Una sesión de gracias, vida y cumpleaños de Diego Alejandro Garzón García. Una sesión de gracias por el nacimiento de Siena, y por la salud de su mamá, doña Susana Margarita. La vida y salud de la familia Díaz Muñoz, también una sesión de gracias. Al corazón de Jesús y a María Auxiladora, por la familia Guarín Martínez, especialmente la salud de Gladys Guarín, y las intenciones del doctor Jaime Arturo. Las intenciones de Sophie Jiménez, de María Luna, de Valentina, del doctor Carlos Luis y de Jani. A la Virgen Rosa Mística y Santa Rita de Casia y San José, la familia López Peña y Gatia López. La salud de don Marco José Aumada Sandoval, de sus hijos Camilo, María Alejandra y Juliana. Los encomiendo a doña Fabiola Sergio, su esposa y madre. Salud de Mónica Encinares, Robert Glacum, Yomaira Valenzuela, Estefani Martelo, Isabel Oviedo de Múnera, Marisa Ibelia, Clarice Cerda, Miriam, Clarines García, Ivana Lucía Cerda. Salud, trabajo y bienestar de María Carolina Arisa Polo, del matrimonio Farel Bariza. A los corazones de Jesús y María, la familia Acosta, don Luis Fernando, don Juan José, Alberto Alonso, María Cecilia, las intenciones de María Claudia, Juliana y Carolina. Bienestar de la familia, Morales Serje, Chau y Humada, Johnny Maricuomo. A bendiciones recibidas en la familia, García Rodríguez, Cerda Díaz, Cerda Rebolledo, Cormane y Peñalosa. En manos difuntos, Inés Rodríguez Boada, en su natalicio le encomienda, doña Juana de La Oso. Y familia, Ángel Cancel Pérez, su eterno descanso, Rafael Ceral Calá y José Francisco Ceda Rodríguez. Gilberto Cerda, Nicolás Javier Molina de La Oso, María Eugenia, Parodio de Movilla, Pauyola de Serje, Alfonso Acosta, Genio Cío, Herodía Rosa Sandoval, Emilio Ahumada, Manny Nieto, Coco Reyes, Ramón Gómez, Luis Ramón, Jorge Zagarra, Galo Serje, Leonor Jacir, Gabriel Eduardo y Jacob Acosta, Luis Díaz Padre, Luis Díaz Hijo, y Ben Pastora Díaz Muñoz, mi hermana. Con estas intenciones, dando gracias a Dios por todos los beneficios recibidos, damos inicio a esta Santa Eucaristía. De pie a todos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz y la esperanza de Dios Padre, el amor de Cristo Jesús, que se entrega por nuestra salvación y remedio, estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Le pedimos al Señor la gracia del perdón. Señor, ten misericordia en nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia en nosotros. Perdone todos nuestros pecados y nos lleve un día a su lado, a la vida eterna. Amén. Amén. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad, ten piedad de mí. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad, ten piedad de mí. Ten piedad, Jesucristo, ten piedad, ten piedad, Jesucristo, ten piedad, ten piedad de mí. oh Señor, ten piedad, ten piedad de mí. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad, ten piedad de mí. Oremos Oh Dios, que concedes a los justos el premio de sus méritos Que los pecadores por la penitencia les perdonan sus pecados Ten piedad de nosotros para que la humilde confesión de nuestras culpas nos obtenga tu perdón Por Jesucristo nuestro Señor Amén Escuchamos atentos el mensaje del Señor en su palabra Lectura del libro de Isaías Esto dice el Señor En tiempo de gracia te he respondido en día propicio Te he auxiliado Te he defendido y constituido alianza del pueblo Para restaurar el país Para repartir heredades desoladas Para decir a los cautivos salgan A los que están en tinieblas vengan a la luz Aún por los caminos pastarán Tendrán praderas en todas las dunas No pasarán hambre ni sed No les hará daño el bochorno ni el sol Porque los conduce el compasivo y los guía a manantiales de agua Convertiré mis montes en caminos Y mis senderos se nivelarán Mírenlos venir de lejos Mírenlos del norte y del poniente Y los otros de la tierra de sin Exulta cielo, alégrate tierra Rompan a cantar montañas Porque el Señor consuela a su pueblo Y se compadece de los desamparados Sion decía Me ha abandonado el Señor Mi dueño me ha olvidado ¿Puede una madre olvidar al niño que amamanta No tener compasión del hijo de sus entrañas? Pues aunque ella se olvidara Yo no te olvidaré Palabra de Dios Señor El Señor es clemente y misericordioso El Señor es clemente y misericordioso El Señor es clemente y misericordioso Lento a la cólera y rico en piedad El Señor es bueno con todos Es cariñoso con todas sus criaturas El Señor es clemente y misericordioso El Señor es fiel a sus palabras Bondadoso en todas sus acciones El Señor sostiene a los que van a caer Endereza a los que ya se doblan El Señor es clemente y misericordioso El Señor es justo en todos sus caminos Es bondadoso en todas sus acciones Cerca está el Señor de los que lo invocan De los que lo invocan sinceramente El Señor es clemente y misericordioso Tu palabra, Señor, es la verdad Yo soy la resurrección y la vida Dice el Señor El que cree en mí no morirá para siempre Tu palabra, Señor, es la verdad Y tu ley nuestra libertad Y tu ley nuestra libertad El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Proclamación del Santo Evangelio De nuestro Señor Jesucristo Según San Juan Gloria a ti, Señor De aquel tiempo dijo Jesús a los judíos Mi padre trabaja y yo también trabajo Por eso los judíos tenían ganas de matarlo Porque no solo quebrantaba el sábado Sino que también llamaba a Dios Padre Suyo Haciéndose igual a Dios Jesús tomó la palabra y le dijo En verdad En verdad le digo El Hijo del Hombre no puede hacer nada por su cuenta Sino lo que ve a hacer al Padre Eso hace Eso mismo hace también el Hijo Pues el Padre ama al Hijo Y le muestra todo lo que Él hace Y le mostrará obras mayores Que esta para su asombro Lo mismo que el Padre resucita a los muertos Y le da vida Así también el Hijo del Hombre Da vida a quien Él quiere Porque el Padre no juzga a nadie Sino que le ha confiado al Hijo Todo el juicio Para que todos lo honren Al Hijo como honran al Padre El que no honra al Hijo No honra al Padre Que lo ha enviado En verdad En verdad le digo Quien escucha mi palabra Y cree al que me envió Posee la vida eterna Y no incurre en juicio Sino que ya ha pasado de la muerte a la vida En verdad En verdad le digo Llega la hora Y ya está aquí En que los muertos Oirán la voz del Hijo de Dios Y los que la oigan Vivirán Porque igual que el Padre Tiene vida en sí mismo Y así Ha dado también al Hijo Tener vida en sí mismo Y le ha dado potestad Para juzgar Porque es el Hijo del Hombre No lo sorprenda esto Porque viene la hora En que los que están En los sepulcros Oirán su voz Los que hayan hecho el bien Saldrán a una resurrección de vida Y los que hayan hecho el mal Saldrán a una resurrección de juicio Yo no puedo hacer nada por mí mismo Según le oigo Juzgo Y mi juicio es justo Porque no busco mi voluntad Sino la voluntad Del que me ha enviado Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Pueden sentarse Espíritu Santo Ilumínanos y santificanos Espíritu Santo Ilumínanos y santificanos Espíritu Santo Ilumínanos y santificanos Textos como este El Evangelio Me hacen recordar una Enseñanza De hace ya Más de 30 años En el seminario Tomada de la Dei Verbum Que es un Decreto de El Concilio Vaticano II Sobre la Sagrada Revelación Dice que Toda la Biblia Es inspirada Más no toda la Biblia Es revelación Toda la Biblia es inspiración Más no toda la Biblia es revelación ¿Cómo así? Toda la Biblia es inspiración Porque absolutamente Toda la Escritura Hasta la última coma Hasta la última tilde La inspiró Dios en el hombre Para que el hombre la escribiera Para que el profeta hablara Para que él hiciera tal cosa Que después fue consignada por escrito Todo absolutamente Todo lo que está allí Fue movido por un motor Que se llama Dios Y eso es lo que se llama inspiración Inspiración es la acción De Dios o del hombre Para que el hombre Escriba Diga O haga algo O también piense algo Pero el pensamiento Casi nunca quedó escrito aquí Pero sí Para que el hombre Es inspiración Y revelación Es cuando Dios Nos dice algo De él mismo De sí mismo Cuando Dios Nos No puedo decir revela Porque la definición Es esa revelación Es cuando Dios Nos aclara algo O define algo De sí mismo A nosotros Entonces por ejemplo Este texto de hoy Es un texto De una revelación Que hace Jesús ¿Qué revela Jesús De sí mismo? ¿Qué revela Jesús De Dios aquí? De él Dice que el Padre Y el Hijo Están siempre trabajando Siempre actuando Siempre siendo El Padre Creador Siempre siendo El Hijo Redentor Siempre siendo El Espíritu Santo Santificador Eso no se acaba nunca ¿Por qué Jesús lo dice? Porque Jesús Acaba de sanar A un hombre En la piscina De Betesda Y le dijo Y le dijo Al hombre Que cogiera la camilla Y anduviera Y el hombre Como cogió Su camilla En sábado Lo tenían Cogido por el cuello Los judíos Y Jesús Está hablando Sobre eso Que acaba de hacer O sea Hoy es sábado Pues siendo sábado Siendo domingo Siendo lunes Siempre mi Padre Trabaja Y yo también trabajo Porque él Entonces mi Padre Hay jesurgencia No solamente está revelando Que el Padre y el Hijo Trabajan Sino que él También es Dios Porque dice No solo quebrantaba El sábado Según los judíos Sino que también Llamaba a Dios Su Padre Haciéndose igual a Dios Nosotros muchas veces No entendemos esto Cuando decimos Es que Jesús Es el Hijo de Dios No es Dios No Momentico La naturaleza de Dios Es ser Dios Y toda persona Que engendra A una persona De su especie Pues la especie Que va a nacer De Dios Es Dios también Jesús es Dios Porque es Hijo de Dios Es como el ser humano Que engendra A otro ser humano Lo que nace Es un ser humano No es que sea La misma persona Entonces la gente Dice eso No es que es el Hijo de Dios Pero es que ese Hijo de Dios Tiene que ser Dios Porque Dios No va a engendrar una cosa Que no sea Dios Si engendrarlo Él A Adán y Eva Los formó Los hizo Pero no los engendró A Jesús sí Entonces aquí está Una revelación Que ya entendieron Los judíos La entendieron Al decir eso Se hace también Igual a Dios Es verdad Jesús está revelando Que Él es igual a Dios Porque Él es Dios Y sigue Jesús Revelando ciertas cosas ¿Qué revela Jesús De Él y del Padre? Que Él es su enviado Él es su plenipotenciario Es su embajador Es el nuncio de Dios Nosotros hoy día Tenemos embajadores Tenemos nuncios Tenemos plenipotenciales Tenemos representantes Pero nosotros Como tenemos Gracias a Dios Hoy día Llega un Embajador Y de pronto Dice alguna cosa Ante el presidente Y el presidente De ese país Dice Mira, ¿sabes qué? Pásame más bien A tu jefe una vez Porque tú Por el teléfono Por el WhatsApp Por lo que sea De una vez Y esos embajadores No van a insistir Porque Esos están directamente allá Pero en los tiempos De Jesús Un embajador O un plenipotenciario Un representante Imagínense De un César De esos Era lo que él dijera Sí era Porque no había manera De comunicarse con aquel de allá Así en ese momento Estaba dando Jesús Y ellos están entendiendo eso Este tipo tiene coraje De decir Que él es el enviado De Dios O sea Que para poderse acercarse a Dios Hay que pasar por él ¿Quién se cree? No ¿Quién se cree? No ¿Quién soy? Eso es revelación Jesús está revelando eso ¿Qué cosas no son revelación de Dios Pero sí son inspiración? Por ejemplo El hecho De que él diga Que va a llegar la hora En que los muertos Escuchen La voz de él Y se levantarán del sepulcro Y los que hayan hecho el bien Saldrán una resolución de vida Y los que hayan hecho el mal Una resolución de juicio Eso es verdad Eso es inspirado por Dios Y por eso está escrito Pero eso no nos está revelando De él mismo Jesús algo ¿No? Tal vez no nos revela Lo que dice aquí Que Dios a él le dio La potestad de juzgar Porque él es Hijo del hombre Y como hijo del hombre Tiene la facultad De poderse apiadar de nosotros Porque también Probó la miseria humana Probó la condición humana Probó la fragilidad humana Esa es la tesis De la carta a los hebreos Entonces si miramos esto Hoy el Señor A través de este texto Está revelando muchas cosas Y está mostrándonos Otras que no son De su revelación De él mismo Pero que nos sirven mucho Fíjense que Jesús Está hablando Del hombre paralítico Este que sanó Dice Dios ama al hijo Y le muestra todo lo que él hace Y le mostrará Obras mayores Que esta para su asombro Obras mayores Es haber dicho El tipo que se levantara Tomara la camilla Saliera a andar Aunque no tuviera que meterse A la piscina esta Pues obras mayores que esta Estoy seguro que también Hemos visto nosotros Para asombro nuestro Pero que pasa Que estos señores Tristemente Como lo vimos ayer Se quedaron Enfrascados Él transgredió La ley del sábado Quien te dijo Que transgredió La ley del sábado Y ahí se quedaron Atornillados Hasta el fondo El tornillo En la ley Y no miraron Todo lo que el Señor Jesús Estaba aquí Diciéndole Ya mañana O pasado Vamos a escuchar A un Jesús Un poco más dolido De esto que está pasando Y les va a echar en cara El amor de Dios No está en ustedes La palabra de Dios En la que dicen ustedes Buscar vida No les está dando vida Porque están buscando mal Están mal ustedes Va a decir Jesús Siempre he dicho Que le pido al Señor Que esa palabra Nunca la tengan que decir Sobre mí Y les digo a ustedes Que le piden a Dios Que esa palabra Nunca la tengan que decir Sobre ustedes Los conozco Y sé que el amor de Dios No está en ustedes Qué terrible Pero así pasó Más bien quedémonos Entonces con esa revelación De hoy Con la tranquilidad Que el Padre El Hijo Y el Espíritu Nunca dejan de ser Lo que son Porque están siempre Trabajando en favor Del hombre Están siempre Actuando en favor nuestro Están siempre Salvándonos Siempre Buscando la manera De llevarnos otra vez A su seno De llevarnos otra vez Al cielo Siempre están buscando Pero por el camino Nos toca creer en el Hijo Dejarnos guiar por el Espíritu Nos toca Esperar la resurrección Nos toca El juicio Que nos va a hacer el Hijo Pero que es un juicio De amor Si hemos creído ya en Él Como dice El que cree en el Hijo Ya ha superado ese juicio Benditos a Dios Que Virgen Santísima También nos ayude En este camino Cuaresmal A hacer la voluntad Del Hijo Que es la voluntad Del Padre A ver el trabajo Del Hijo Que es el trabajo Del Padre A sentirnos siempre Bajo esa protección Mirada Y salvación Del Hijo Que es el que está Cumpliendo Lo que el Padre Dios Le envió a hacer Salvarnos a todos nosotros Alabado sea En nombre del Señor Alabado sea Para siempre Porque tú eres bueno Porque para siempre Misericordia es Cada mañana al despertar Sé que en ti Puedo confiar Me sostienes Con tu gran Fidelidad Porque tú eres bueno Porque tu justicia Justicia eterna es En ella me deleitaré En tu verdad Caminaré Por tus sendas De justicia Y amén En ella me deleitaré En tu verdad Caminaré Por tus sendas De justicia Y amén Oren hermanos Conmigo para que nuestro sacrificio Unido al sacrificio de Jesucristo Sea agradable a Dios Padre todopoderoso El Señor reciba De sus manos Este sacrificio Para la alabanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Te pedimos Padre Que por la eficacia De este sacrificio Bores nuestra antigua Condición De pecado Con la novedad De tu gran Misericordia Y salvación Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Y necesario En verdad Es justo Bendecir tu nombre Padre rico En misericordia Ahora que nuestro itinerario Sea de luz pascual Seguimos los pasos De Cristo Nuestro maestro Y modelo De la humanidad Reconciliada En el amor Tu abres a la iglesia El camino De un nuevo éxodo A través del desierto Cuaresmal Para que llegados A la montaña santa Con el corazón Contrito y humillado Revivemos nuestra vocación De pueblo de la alianza Convocado para bendecir Tu nombre Escuchar tu palabra Y experimentar Con gozo Tus maravillas Por estos signos De salvación Unidos a los ángeles Ministros de tu gloria Proclamamos el cántico De tu alabanza Diciendo Santo 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 es el Señor Dios del universo Lleno se está En el cielo Y la tierra De tu gloria Hosana 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 En el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Hosana 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 En el cielo Santo Santo eres en verdad Padre Y con razón Te alaban todas Tus criaturas Ya que por Jesucristo Tu Hijo Señor nuestro Con la fuerza Del Espíritu Santo Das vida Y santificas todo Y congregas A tu pueblo Sin cesar Para que ofrezcan Tu honor Un sacrificio Sin mancha Desde donde sale El sol Hasta su ocaso Por eso Padre Te suplicamos Que santifiques Por el mismo Espíritu Estos dones Que hemos separado Para ti De manera que Se conviertan En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Hijo tuyo Y Señor nuestro Porque el mismo La noche En que iba a ser entregado Tomo pan Dándote gracias Te bendijo Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomad Y come Todos de él Porque esto Es mi cuerpo Que será entregado Por vosotros De mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias Este bendijo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomad Y bebé Todos de él Porque este es él Que les hemi sangaré Sangaré La alianza Una vida eterna Que sea armada Por vosotros Y por muchos Para el perdón De los pecados Haced esto En conmemoración Mía Este es Es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Se vea la hora Memorial De la pasión Salvadora De tu hijo De su admirable Resurrección Y ascensión Al cielo Mientras esperamos Su venida gloriosa Te ofrecemos En esta acción De gracias El sacrificio Vivo y santo Dirige tu mirada Sobre la ofrenda De tu iglesia Reconoce Señor La víctima Por cuya inmolación Quisiste volvernos Tu amistad Para que fortalecidos Con el cuerpo Y la sangre De tu hijo Y llenos De tu espíritu santo Formemos en Cristo Un solo cuerpo Y un solo espíritu Que él nos transforme En ofrenda permanente Para que gocemos De tu heredad Junto con tus elegidos Con María La Virgen Bienaventurada Madre de Dios Y Madre Nuestra Su esposo El patriarca San José Los apóstoles Y mártires San Juan María Vianey Nuestro patrono Y todos los santos Por cuya intercesión Confiamos Obtener siempre Tu ayuda Te pedimos Padre Que esta víctima De reconciliación Traiga la paz Y la salvación Al mundo entero Confirme la fe Y la caridad A tu iglesia Peregrina en la tierra A tu servidor El Papa Francisco Al su obispo Pablo Monseñor Víctor Al orden episcopal Y a todos los Pepíteros y diáconos Al pueblo Redimido por ti Atiende los deseos Y súplicas De estas familias Que has congregado En tu presencia Especialmente Atiende los deseos Y súplicas Por tus hijos Diego Alejandro Garzón García Por la niña Por la niña Ciena En su nacimiento Y por Carolina Isabel Díaz Leal En su salud Reúne en torno a ti Padre Misericordia A todos tus hijos Dispersos por el mundo A nuestros hermanos A nuestros hermanos difuntos Eduardo Eduardo y Jacob Acosta Luis Díaz Pablo Y Díaz Hijo Y Ben Pastora Díaz Muñoz Y a cuantos Murieron en tu amistad Recibirlos en tu reino Donde esperamos gozar Todos juntos De la plenitud Eterna de tu gloria Por Cristo Señor nuestro Por quien concedes al mundo Todos los bienes Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre Onipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor Toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Fieles a la recomendación del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal De todos los males Líbranos Padre Dios Y concédenos la paz Para que ayudados por tu amor y misericordia Nos veamos libres de pecados Protegidos de toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida de nuestro Dios Y Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder Y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No veas pues nuestro pecado Sino nuestra fe Que es la fe de la iglesia Conforme a tu palabra Concedenos paz y unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz de Cristo el Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Jesucristo es nuestra paz Dense la paz Señor Jesucristo es nuestra paz Amén 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 En la Eucaristía, en la Santa Comunión, está Cristo Jesús, el Cordero de Dios, es el que quita el pecado del mundo. Bienaventurados ustedes que han sido invitados al banquete de bodas del Cordero. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Porque te congojas, alma mía, porque te meturbas. Espera en Dios, que hoy verás a lavarlo. Salude mi rostro, Dios mío. Amén. 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 Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida, en santidad de amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia En adoración, Hijo de Dios, recibe hoy Toda la gloria, la honra y honor Hijo de Dios Recibe hoy Toda la gloria, la honra y honor Alma de Cristo, santificame Cuerpo de Cristo, sálvame Sangre de Cristo, empleadame Agua de Cristo, lávame Pasión de Cristo, confórtame Oh buen Jesús, óyeme Dentro de tus llagas, escóndeme No permitas que me aparte de ti Del enemigo Defiéndeme En la hora de mi muerte En la hora de mi muerte Llámame Llámame Y mándame ir a ti Para que con tus santos Te alabe, oh Señor Comunión Comunión espiritual Como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor No permitas que jamás me aparte de ti Amén Con un ser el Señor El descanso eterno Y brille para ellos La luz perpetua Con un ser el Señor El descanso eterno Brille para ellos La luz perpetua Todos nuestros hermanos difuntos Inés Rodríguez Boada Ángel Cancel Pérez Rafael Cera Alcalá José Francisco Cera Gilberto Cerda Nicolás Javier Morina María Eugenia Parodi Ayola de Sergio Alfonso Acosta Gineo Cío Elodia Sandoval Emilio Mada Manny Nieto Coco Reyes Jorge Sagar Carlos Serje Hernán Navia Leonor Jacir Gabriel Eduardo Jacob Agosta Luis Díaz Pablo Luis Díaz Hijo Y Ben Pastora Por la infinita misericordia Y ternura de Dios Descanse en paz Amén Oremos Después de recibir los dones del cielo Te pedimos Señor Que no sean motivo de juicio para nosotros Pues los instituiste como medicina para tus fieles Por Jesucristo nuestro Señor Amén Siéntense un momento por favor Bueno, parece mentira pero ya nos quedan muy, muy poquitos Sirios Murano Creo que si se acaban esta semana nos tocará hacer unos un poquito diferentes los que tienen la custodia aquí Porque las obreras de estos sirios Las obreras de estos sirios están haciendo un descansito hasta la Semana Santa Que trabajaron bastante En todo caso estos sirios muraron muy bonitos Desde Don Ítalo de Nubil a Liscano es aquí la salud Aquí está Pero hoy me dijeron padre ya no quedan sino como 8 o 9 De estos que están aquí los silver Pues seguramente que hicimos más si hay suficientes Pero también se acaban antes de la Semana Santa Marisa Martínez de Soto Acción de Gracias Este está aquí En todo caso mañana vamos a tenerlos puestos otra vez aquí en el altar en la Hora Santa Para así de todos modos los probamos antes Damos cuenta que lo uno es bien bonito Ustedes van a ver especialmente las personas que están en la transmisión Y pues algo semejante y mucho más hermoso tendremos en la En la Hora Santa y en la noche de la De Jueves Santo La noche del lugar soleno de la Reserva Jueves Santo en la noche Igualmente como les dice ustedes pueden tener el sirio para si lo necesitan para el Con nosotros Esa es la idea Segundo ya dentro de pocos días es el retiro Sábado 16 Con la señora María José, con Lili, con Lucy Le pueden preguntar acerca del retiro Saben que también eso tiene un grupo específico porque es un bus que va Entonces hay un grupo especial ilimitado Y limitado O sea no ilimitado Segundo, tercero Nuestra jornada de confesión del decanato Ayer fue en San Merced Hoy son en San Felipe a partir de las 7 de la noche San Felipe Apóstol acá El viernes En San Juan Bautista Precursor Barrio Silencio El 20 aquí en esta parroquia Desde esta mesa de 5 hasta las 7 de la noche Y el 23 todo el día en San Francisco Como dicen por ahí, no digan que no les avisamos Tienen Esas jornadas de penitencia Los curas que quieran Que a mí no me gusta confesar con mi párroco Mejor para mí Confiésese con otro padre Pero los que hay son padrecitos Ayer Éramos cuatro ahí en En la Merced Siempre doramos unas dos horitas y un poquito más Confesando muchas personas Entonces ya tenemos esas jornadas Y así vamos a tener en cuenta cada cosa El programa de Semana Santa Hay suficiente para que usted lleve Para que lleve para su casa Para que le dé al vecino Y el único que vamos a corregir Ustedes saben que la cantata Via Crucis Cantado no es el 27 sino el martes 26 Ahí están todas las fechas, todas las cositas Y si está en su corazón Gracias por tu ofrenda generosa Para la parroquia San Juan María Vianey La trae en este sobre O en lo que usted quiera Eso sería todo por ahora De pie todos Mañana después de la misa matutina Tendremos la hora de adoración eucarística El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre cada uno de ustedes Permanezca para siempre Amén Con el auxilio de María Santísima Nuestra Madre Amorosa del Cielo Pueden todos ir en paz Demos gracias a Dios Tengan todos una tarde muy tranquila Muy feliz, muy llena de Dios Gracias Padre, igualmente usted En el taller de Nazaret Pequeño y pobre taller En su labor está José Y el niño quiere aprender Labora y canta La esposa del carpintero Y el mundo entero Aprende a amar y a servir En el taller de Nazaret En el taller de Nazaret Pequeño y pobre taller Pequeño y pobre taller Silencio, paz, amor y fe Jesús, María y José Labora y canta La esposa del carpintero Y el mundo entero Aprende a amar y a servir Aprende a amar y a servir Aprende a amar y a servir